Un accidente de 4 y media a 5 de la mañana, a dos esquinas prácticamente de la casa. Él parece que se durmió, chocó con un pote de luz y luego se trayó con una abeja de un residencial. ¿En qué trayecto? Eso es salir a Santo Domingo, llegando a Campo Fernández. ¿Cuáximamente qué hora sucedió? 4 y media a 5 de la mañana. ¿Y el nombre de los vecinos? Lorenzo Martínez Cabrera. ¿Dónde estaba? O sea, ¿a dónde se dirigía? A la casa. Posiblemente estuviera en el casino jugando y a esa hora cogió para la casa. Y llegando a la casa le pasó eso. ¿Qué edad? 45 años.